Bienvenidos a José, Military Army USA Canal por el cual estoy grabando esta hermosura, esta pieza de colección Un cover haul Fryer Fryer C-W-U 44R Es una preciosura original En verde olivo Para poner las respectivas ensignas Me gusta este cover haul con textura Por el material Las diferentes bolsas Estos los usan los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Es una hermosura Tiene para regular el ruedo En cíper Pueden observarlo Espero que les guste el video Y hagan sus comentarios acá en Josué Militares Army USA Canal que lo tengo exclusivo para Accesorios militares Y algunos videos Que mi hijo Cuando esté más grande Más adelante Vale dar toda esta gama de accesorios militares Que tengo Soy fanático Soy amante de los accesorios militares Espero que les guste el video Y se suscriban al canal Muchas gracias